La notaría pública en la colonia Jardines del Valle, tras cerrar la compraventa de un terreno, un hombre fue asaltado por dos hombres a bordo de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos lo despojaron de 200 mil pesos en efectivo y según la víctima, uno de los responsables sería un hombre al que le debía 150 mil pesos. Luego de cerrar un trato de compraventa de un terreno en la notaría 96 ubicada en la colonia Jardines del Valle, un hombre fue abordado por dos sujetos, quienes llegaron en una camioneta con logos de la Comisión Federal de Electricidad y lo despojaron a punta de pistola de 200 mil pesos. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes, cuando Apolinar N, de 45 años, salía de la notaría luego de vender un terreno por el que recibió un pago de 200 mil pesos, momento en el cual fue interceptado por una camioneta del vehículo Dodge Ram color blanca con logos de la CFE. Descendieron dos hombres, quienes portaban armas de fuego, con las cuales lo amagaron para quitarle la mochila en la que llevaba el dinero. El afectado indicó que conoce plenamente a uno de los ladrones, a quien identifica como Rogelio, con el cual mantenía una deuda de 150 mil pesos a raíz de la compra de un terreno campestre, pese a que se trata de un pleito entre particulares por deudas económicas. La Fiscalía ya investiga tras la denuncia interpuesta en la dependencia y de encontrar a los responsables, serán procesados por el delito de robo agravado, por ser cometido por dos o más personas y con el uso de armas de fuego. Con imágenes de Esteban Maldés, para Telezócalo, Daniel Revilla.